La presencia de este insecto se localiza exactamente en el departamento de Nariño, donde se infiere que el ingreso al país se vio en la zona de frontera con el Ecuador. Muy probablemente el tránsito constante de personas, de semilla y el compartir una zona papera con la provincia del Carchi en el Ecuador, facilitaron el ingreso de esta plaga de interés al país. Los productores deben estar atentos a los signos y síntomas de la enfermedad y reportar a la oficina más cercana del ICA cualquier caso de plaga o novedad relacionado con la sanidad del cultivo. Y ojalá también pudiéramos nosotros recuperar los cultivos de la papa, porque si la papita se está perdiendo, se está acabando, a cambio de las enfermedades, todos estamos perdiendo, el agricultor, la gente que trabaja, los que laboran el campo. Entonces nos está acabando el alimento, no solo para el agricultor, para el pueblo.